En realidad, si digo atípica, no digo nada nuevo, pero la realidad es que hemos podido tener temporada de verano. No ha sido sin duda la mejor, pero ha sido. Desde ahí tendríamos que analizarla al menos con la parte llena del vaso, en el sentido de que en noviembre no sabíamos si iba a haber temporada, estábamos con muchísimas dificultades y sobre todo con muchísimas incógnitas, pero finalmente hubo. El COVID ha sido claramente un tema dominante en todos estos meses, pero yo diría que lo peor que nos ha pasado este año ha sido el mal clima. El mal clima realmente, el clima tan inestable, justamente en esta semana hemos tenido el séptimo temporal en cuatro meses. Nos ha jugado realmente muy en contra, sino el resultado general de la temporada hubiera sido bastante mejor. Sin duda que hubiera sido bastante mejor. Pero es una temporada completamente distinta, no se puede comparar con ninguna. Creo que el comentario positivo y favorable es, bueno, tuvimos temporada. Creo que eso es lo, digamos, la resultante positiva. Nos comentabas que al principio de la temporada la gente dudaba de largarse a la costa, de venir a alquilar carpas. Sí, sí, sí. Hubo, digamos, un principio entre diciembre y enero en que la gente tenía mucho temor de salir. Se animó un poco más en febrero. Yo diría que febrero fue un mes que más o menos ayudó bastante a llevar adelante la temporada. Digo, esto en términos de concurrencia y en términos económicos. Entonces, como que de a poquito se perdió un poco el temor. No todo, pero un poco el temor. Y ya también teníamos unos cuantos vacunados. Entonces, de alguna manera, la sensación fue un poco más favorable. Pero, lo que te decía recién, es una temporada que no se puede comparar con ninguna. Desde ese punto de vista estamos satisfechos porque pudimos trabajar. Por supuesto, no en las condiciones que quisiéramos. Con muchos cuidados, con muchas situaciones atípicas y difíciles de controlar. Digamos, en gran medida fuimos en el día a día trabajando. ¿Los balnearios ya están comenzando a desarmar las carpas, las sombrillas? Sí, lentamente ya estamos en la etapa desarme. Es una etapa que lleva unos cuantos días. Lleva no menos de un mes. Porque hay que lavar el material, hay que pintarlo nuevamente para que el año que viene esté en condiciones. Guardarlo, ordenarlo. Es un trabajo que requiere muchas horas, hombre, de tarea. Así que sí, ya estamos en esa parte. Estoy aún dando servicio todavía hasta fines de mes. Pero miramos el pronóstico extendido y no nos da una buena señal. Así que vamos acelerando de alguna manera el desarme. Bueno.